Música No hay fiscal, te das cuenta que no hay fiscal y mira lo que están haciendo, que sigan, que sigan Los que han aventado bombas lacrimógenas, han aventado bombas lacrimógenas han venido a la policía, yo les arenajo, por los matones Hace más de 30 años los comerciantes informales ocupan las calles las mismas que hoy la Municipalidad Provincial de Pisco reclama para ejecutar el proyecto de asfaltado de pistas y veredas por lo que después de largos meses de haberse hecho el anuncio la madrugada del jueves se llevó a cabo el citado de Salón Los comerciantes pernoctaron en cada uno de sus puestos y el fuego dio inicio a una noche larga, llena de dolor e impotencia El equipo de Olma Noticias pernoctó en el mercado junto a los informales y a las 2 y media de la mañana iniciaron haciendo arengas e indignados nos expresaban su sentir ante esta situación El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Han sido comerciantes unidos jamás será vencido Tenemos deudas, tenemos préstamos en los bancos y no es posible que nos traten como si fuéramos cualquiera los delincuentes ¡Cuéntanos! Nosotros también tenemos que tener... ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Vamos a ver... hasta esperar el diálogo con el alcalde porque en realidad no tenemos hasta ahorita ningún diálogo ¿Hasta cuánto día no va a acabar? ¿Plazos? Nada, hasta ahorita absolutamente no hay nada ¿Nadie se ha acercado? ¿Y ni siquiera el dirigente de su zona ha podido conversar con el alcalde? No, hasta ahorita no hay diálogo Hemos amanecido acá porque estamos en constante movimiento nosotros para poder coordinar el diálogo con el alcalde y el alcalde no nos quiere dar la cara Inclusive hemos ido con el comandante Morán Salén a pedirle el apoyo porque nosotros como la población pienso que merecemos el apoyo de la Policía Nacional prácticamente me ha votado de la comisaría no me ha hecho caso le he dicho soy la presidenta de la asociación Pico del Futuro tenemos el problema en que estamos el desalojo y necesitamos el apoyo no me ha querido atender prácticamente me ha votado de la comisaría y estamos aquí amigos porque vamos salud Nosotros nos vamos a amanecer porque en este centro de trabajo nadie nos va a votar nosotros no somos animales a nosotros nos tiene que dar una prioridad vamos a salir, si vamos a salir pero que al menos que espere a nosotros que nosotros nos reunamos o que nos reubiquen ese alcalde no quiere nada se lo agarró con nosotros gracias a nosotros ese alcalde ha ganado tienes que tener una gran 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 que el alcalde como ha sido criado así quiere tenernos a nosotros, a los pizqueños, a la violencia, porque otra cosa yo no le puedo decir, nosotros hemos querido tratar de todas las maneras que haya de forma pacífica el desalojo de los comerciantes, pero él no quiere... A las 4 y 15 de la mañana, cientos de efectivos de la Policía Nacional que provenían del Parque Zonal empezaron a desfilar por la calle Arequipa, rumbo a la calle Beatita de Humay, y detrás de ellos un gran número de personas con polos turquesas en el cual se dejaba leer no a los informales, contratados al parecer por el alcalde para ayudar a desarmar los puestos, según ellos citarían más tarde. Al promediar las 4 y 40 de la mañana, un sinnúmero de efectivos del serenazgo provenientes de distintas partes de la región llegaron hasta las afueras de la Casa de la Cultura y detrás de ellos un contingente policial inició a cordonar la zona conocida como La Paradita, calle Fermín Tanguis y otros puntos estratégicos del mercado. Entonces, los dirigentes iniciaron la negociación con el comandante Carlos Morán Salem. El comandante está ganando solamente una hora. A las 5 de la mañana los comerciantes sabían que tenían solo una hora para desalojar el sector, de lo contrario procederían. Sin embargo, procedieron como los comerciantes aseguraron, sin orden ni presencia del fiscal. La maquinaria pesada entonces hizo su ingreso. No hay fiscal, te das cuenta que no hay fiscal y mira lo que están haciendo. Que sigan, que sigan, porque no hay fiscal. No, no hay fiscal, ¿dónde está la gobernadora? ¿Dónde está? ¿Dónde está la facultad? En la segunda parte de nuestro informe no se pierda imágenes del enfrentamiento suscitado entre comerciantes y policías, los disparos y bombas lacrimógenas que lanzaron para intentar calmar a las masas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!